El mundo en el que vivimos es antiguo. Con unos 4.500 millones de años, solo hemos existido durante una pequeña fracción de ese tiempo. Sin embargo, algunas formas de vida extrañas, divertidas y completamente aterradoras han bajado por la Tierra durante mucho más tiempo que nosotros, sin cambios desde la época de los dinosaurios y más allá. Así que toma tu mochila y prepárate para una aventura, porque estamos a punto de ir y encontrar algunas criaturas antiguas asombrosas que todavía se encuentran vivas. Caimán gigantesco. Durante más de 100 millones de años, una curiosa criatura que parece más mítica que real ha estado al acecho en los lagos y pantanos de agua dulce del sur de América. Bah, este no es el hijo amoroso de un cocodrilo y una carpa. Es un caimán, y es un niño muy grande. La mayoría de las veces crecen hasta poco más de 2 metros de largo, que es más alto que el promedio de su papá, y alcanza más de 45 kilogramos, que es más liviano que su promedio de mamá. Sin embargo, algunos pueden volverse mucho más grandes, como ese amigo, que medía casi 2 metros y medio y pesaba 148 kilogramos. Al menos todavía más liviano que tu madre. Además de ser niños voluminosos, dos filas de dientes delgados como colmillos se alinean en el interior de sus bocas, lo que los convierte en depredadores formidables. Mientras cazan, estos caimanes yacen perfectamente inmóviles en el agua y esperan en silencio hasta que pasan nadando a un pez desprevenido. Luego, snap, se lanzan hacia adelante y lo toman entre sus poderosas mandíbulas. Y debido a que sus cuerpos están protegidos por duras escamas subrepuestas que funcionan igual que las cotas de maya medievales, tienen muy pocos depredadores naturales. Incluso sus huevos son venenosos, así que los posibles ladrones han aprendido a dejarlos en paz. Sin embargo, a pesar de los fuertes que son estas defensas, la sobrepesca y la destrucción de sus hábitats ha llevado a que el número de caimanes se reduzca lamentablemente en los últimos tiempos. Y aunque estaría aterrorizado si uno nadara a mi lado, no quiero ver desaparecer una especie tan antigua. Entonces, con suerte, te veré más tarde. Lamprea viva. En el océano Atlántico Norte y Oeste, un extraño monstruo se ha escondido en las aguas durante más de 450 millones de años, el más primitivo de todos los vertebrados vivientes. Esta bestia con forma de anguila se llama Lamprea marina, y a pesar de solo crecer alrededor de un metro de largo, sigue siendo absolutamente horrible. Además de sus cuerpos flexibles y retorcidos, las Lampreas son conocidas por las filas grisáceas de dientes afilados y raspantes que recubren el interior de sus bocas. Esos incisivos aterradores no están controlados por una mandíbula tradicional, sino por un disco redondo con forma de ventosa. Se aferran a otros peces usando esto, antes de masticar sus escamas con su lengua áspera y abrasiva y sanguijuelas parasitarias de ellos. Al liberar una mucosidad especial sobre la herida, las Lampreas evitan que la sangre del pez huésped también se coagule, y pueden alimentarse así hasta que estén llenas. Gracias a Dios que estas cosas no son tan grandes como nosotros. Sin embargo, nada se alimenta mucho de las Lampreas, que es una de las razones por las que han disfrutado tanto tiempo en este planeta. Habiendo dicho eso, siempre vas a conseguir algunos bichos raros, como la Sociedad de Lampreas Marinas, con sede en los Países Bajos, que consiste en un grupo de 40 personas que se reúnen para honrar al pez pesadilla. Pues sí, al comerla. Quiero decir, la Lamprea Marina sí luce deliciosa, pero no creo que sea para mí. ¿Lo intentarías? Algo que definitivamente deberías probar es presionar los botones de me gusta y suscribirse. Siempre estoy subiendo contenido nuevo y sorprendente a este canal, y realmente no querrás perderte algunas de las cosas que tengo bajo la manga. ¿Todo listo? Bien, sigamos con el safari. Pangolín adorable. Si vieras a este pequeño corriendo, no te culparía por pensar que era un armadillo. Las dos especies se parecen bastante y a ambas les encanta comer insectos. Pero ahí es donde terminan las similitudes. Este mamífero acorazado es en realidad un pangolín, y ha estado en la Tierra durante unos 80 millones de años, un total de 30 millones de años más que los armadillos. Se encuentran en África y Asia. Pasan su tiempo tanto en el suelo como, a pesar de su apariencia, trepando árboles buscando comida. Todo un montón de infierno de comida. Los pangolines usan sus largas lenguas para devorar alrededor de 7 millones de hormigas y termitas al año, lo que regula las poblaciones de insectos y hace maravillas para los ecosistemas en los que se encuentran. A pesar de esto, las lindas criaturas han sido cazadas tan extensamente que casi están extintas. En China y Vietnam, su carne se considera un manjar, y en muchas culturas asiáticas y africanas se cree que las escamas de pangolín también tienen propiedades medicinales. Para agravar el problema, los pobres pangolines son inofensivos para los humanos, y si se acercan, simplemente se acurrucarán en una bola blindada. Claro, esto funciona contra sus depredadores naturales, pero los cazadores furtivos solo necesitan recogerlos y llevárselos para matarlos. Afortunadamente, no todos son malas noticias. China elevó su protección para los pangolines chinos al nivel más alto en 2020, además de prohibir el uso de sus escamas en medicinas tradicionales. Sin embargo, ¿cómo alguien podría siquiera pensar en matar a estos adorables animales? Está más allá de mí. Quiero decir, solo míralo. Apestoso Hot Sin Durante la época del eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años, una gran cantidad de animales extraños vagaban por la tierra. Muchos de estos se extinguieron hace mucho tiempo, pero un pájaro de aspecto extraño llamado Hot Sin permanece en números sorprendentemente fuertes. Encontrados en toda Colombia, estos voladores emplumados son llamativos a la vista, pero son aún más llamativos al oler. Sí, absolutamente apestan. Esto se debe a que estas aves son rumiadores, lo que significa que digieren su comida con la ayuda de la fermentación bacteriana. En lugar de estómagos, ellos pasan la comida a una bolsa muscular en su cuello llamado buche. Una vez allí, la comida, que en su mayoría son hojas, es fermentada por bacterias productoras de enzimas. Estas enzimas descomponen las hojas, pero al mismo tiempo producen una mezcla repugnante de vapores bacterianos que las aves eructan. Y no son solo uno o dos eructos. ¡Oh no! Todo el proceso maloliente puede demorar hasta 45 horas. Además, sus cultivos están tan hinchados todo el tiempo que las aves no pueden volar mientras digieren. Entonces, durante dos días seguidos, el Hot Sin se sienta a comer, eructar y dormir. ¡Ah! Suena como un buen fin de semana. Salamandra gigante Todo el mundo ama a las ranas. Son lindas, amigables y comen moscas. ¿Cómo no podrías? Pero hay otro anfibio que hace que las ranas parezcan básicas. ¡Ah! Esta amiga es la Salamandra gigante china. Y el nombre no es una exageración. Pueden alcanzar una colosal longitud de casi dos metros de largo, lo que los convierte en los anfibios vivos más grandes del mundo. ¡Mira el tamaño de esa mano! Los extraños seres carnosos también han vivido durante un tiempo increíblemente largo. Más de 170 millones de años de hecho. Aunque había muchos más en ese entonces. Una vez encontradas en gran parte de China, las salamandras gigantes han sido cazadas sin piedad por su carne. Ahora quedan menos de 50 mil, ubicadas esporádicamente en ríos y arroyos boscosos de todo el país. Para empeorar las cosas, algunas de ellas tienen mutaciones genéticas que causan una piel de color naranja brillante, lo que las hace increíblemente fáciles de detectar para los cazadores. Sin embargo, las sobrevivientes que no son naranjas tienen un truco bajo la manga para evadir a los cazadores. ¡Su excelente camuflaje! Cuando yacen inmóviles en el fondo de un río, sus cuerpos de color marrón grisáceo se mezclan perfectamente con las rocas y el barro que los rodea. Y debido a que absorben oxígeno directamente a través de su piel sin necesidad de branquias, tampoco producen burbujas de aire reveladoras. Pero supongo que solo puedes esconderte cuando eres literalmente la especie más grande de toda tu clase de animales. Estar súper hinchado puede ser todo un lío. Confía en mí, lo sé. Tiburón fantasma A una vertiginosa profundidad de 2 kilómetros y medio en las profundidades más oscuras de los océanos, acecha una de las criaturas más antiguas espeluznantes de este planeta. No, no es un fantasma real, pero la quimera o tiburón fantasma es igual de aterrador. Los peces espectrales crecen hasta casi un metro y medio de largo y tienen una espina venenosa desagradable frente a su aleta dorsal que usan para defenderse de los depredadores. Sin embargo, cuando cazan, las quimeras tienen un método de ataque mucho más avanzado. La oscuridad a su alrededor hace que tratar de ver sea inútil. Entonces, las quimeras utilizan receptores especiales en su piel que pueden detectar los campos eléctricos más débiles, como los causados por las contracciones musculares. Si movieras un dedo a 3 metros de distancia sabrían exactamente dónde te encuentras. Afortunadamente, las quimeras no tienen interés en nada más grande que los pulpos, y a pesar de su reputación son inofensivas para los humanos. Técnicamente ni siquiera son tiburones, solo parientes de ellos. Además, el macho tiene un apéndice retráctil sexual en su frente. Así que si todavía necesitas una razón para no temer a estas cosas, son literalmente cabezas de ****. Incluso si fueran extra peligrosas, ¿te encontrarías casualmente a casi 3 kilómetros bajo el agua? Su hábitat es tan difícil de alcanzar que casi nadie ha visto a las misteriosas enredaderas marinas, a pesar de que han existido durante los últimos 280 millones de años. Y eso es aproximadamente 140 veces más de lo que han existido los humanos. Entonces, introvertidos, tomen nota, la mejor excusa para perderse una fiesta es vivir en el fondo del océano. CANGREJO CRUJENTE Mientras que las quimeras pueden ser casi imposibles de ver, otros seres antiguos son menos difíciles de conseguir, como los cangrejos herradura, que se pueden encontrar escabulléndose por las playas del sudeste asiático, el Atlántico y las costas del Golfo de América del Norte. A pesar del nombre, los cangrejos herradura están más estrechamente relacionados con los escorpiones y las arañas que con los cangrejos. Y aunque pueden crecer hasta unos intimidantes 48 centímetros, las criaturas carecen de mordeduras o aguijones. Ese pico de aspecto aterrador en su espalda es en realidad solo una cola, que usan para voltearse hacia atrás y son derribados. Los bichos con caparazón corren por las aguas costeras poco profundas en busca de gusanos, almejas y algas para aplastar con las patas antes de pasar a la boca para comer. Sin embargo, sus cabezas albergan mucho más que solo sus bocas, y en realidad también contienen la mayoría de sus órganos vitales. La mayoría, pero no a todos. Los cangrejos de herradura tienen 10 impresionantes ojos. Estos dos ojos laterales funcionan junto con los otros ocho en el resto del cuerpo, para que los cangrejos sean muy sensibles a la luz. Esto no solo les permite localizar parejas en la oscuridad, sino que también significa que están muy sintonizados con el ciclo lunar que determina cuándo ponen sus huevos. Y esa vista impecable obviamente no es un truco. Los animales arcaicos han existido durante más de 300 millones de años, lo que los hace 50 millones de años más viejos que los dinosaurios. Lo más loco de todo es que durante todo ese tiempo apenas han cambiado. Entonces, si esperabas evidencia de enormes como estos, me temo que nunca existieron. Quizás fueron muy pequeños. Tapir viejo Si alguna vez te has preguntado cómo me veo a las 6 am cuando suena la alarma, no busques más allá de esta imagen. De acuerdo, en realidad no soy yo, pero es un mamífero extremadamente extraño llamado tapir. Estos seres antiguos han patrullado la tierra durante unos 20 millones de años, presumiblemente haciendo reír a los hombres de las cavernas tanto como me lo han hecho a mí. La mayoría de ellos viven en América del Sur, además del tapir malayo, que se puede encontrar en toda Asia. Sin embargo, todas las especies de tapires son herbívoros y pasan la mayor parte del tiempo deambulando por los bosques en busca de alimento. Esa nariz tonta les da un increíble sentido del olfato, que utilizan para encontrar rastros dejados por otros tapires que a menudo conducen a lugares privilegiados con vegetación. Pero su nariz no es solo para oler, también la usan para alcanzar y arrancar sabrosos brotes de los árboles para masticar. Entonces, no son solo una cara bonita. Sin embargo, lamentablemente los bosques donde viven están siendo talados para dar paso a casas y tierras de cultivo, lo que significa que hay menos de estos tipos divertidos deambulando. Vaya, realmente no quiero que esta comedia termine en tragedia. Nautilo elegante Es difícil imaginar algo que exista desde hace 500 millones de años, sin importar algo que aún viva hoy. Sin embargo, el nautilo europeo ha nadado bajo nuestros océanos todo este tiempo, presenciando tres edades de hielo y sobreviviendo a innumerables otras especies menos afortunadas. Pero ¿cómo algo tan indefenso como un molusco submarino sobrevivió a los dinosaurios? Después de todo, cuando el asteroide golpeó la Tierra hace 66 millones de años y acabó con la vida más compleja, los océanos también fueron devastados, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, algunos habitantes de las profundidades marinas estaban protegidos de la explosión y se sustentaron gracias a un goteo constante de organismos muertos que se hundieron desde la superficie. Entonces la vida encontró un camino, y el nautilo europeo también se ve casi idéntico después de todos estos años, excepto por una diferencia. Solía ser mucho más grande, de hecho unos gigantescos 3 metros de diámetro. Ahora mide apenas unos 20 centímetros, pero sigue funcionando de la misma manera. Este hermoso caparazón tiene varias cámaras huecas en su interior, en la más grande de las cuales el nautilo pasa la mayor parte de su tiempo. Un tejido llamado sifón une todas estas cámaras, y la criatura tiene una forma sorprendentemente inteligente de usar el sifón junto con su caparazón para moverse. Primero mueve su cuerpo desde la cámara más grande justo fuera de ella, así que el agua de mar se precipita hacia adentro. Luego el nautilo usa su sifón para empujar rápidamente su cuerpo hacia la cámara, forzando el agua a salir nuevamente a gran velocidad e impulsando todo el molusco hacia atrás. Bastante impresionante, ¿no? Además, para ajustar su flotabilidad general, también puede usar su sifón para succionar fluido o llevarlo a las cámaras más pequeñas. Así, los nautilos maniobran hábilmente alrededor del agua oliendo camarones, cangrejos y otros pequeños animales marinos para cazar. ¿Me hace desear tener un sifón? Saben que me encantan los mariscos. Tiburón alfombra extraño. En comparación con algunas de las cosas que hemos visto, sería fácil decir que el tiburón alfombra de nombre extraño es solo un bebé. Quiero decir, solo ha existido durante unos míseros 11.5 millones de años. Pero déjame recordarte que todavía es casi seis veces más de lo que hemos estado caminando. Y esto es demasiado extraño para no mencionarlo. Pasando la mayor parte de su tiempo en el fondo del océano alrededor de Indonesia y Australia, los tiburones alfombra usan sus camuflajes convincentes para acechar a su presa. Luego, cuando algo se acerca, expanden sus enormes gargantas y chupan casi todo lo que puede manejar. Los pequeños crustáceos no tienen ninguna posibilidad, pero incluso el pez globo y otros tipos de tiburones no están fuera del menú. Este afortunado tiburón logró atrapar a un tiburón joven de arrecife de punta negra para el almuerzo. Afortunadamente, las criaturas chifladas generalmente se consideran inofensivas para los humanos. Pero si cometes el error de pisar uno, puedes esperar una mordedura desagradable. Esos colmillos afilados no son nada de lo que burlarse, especialmente cuando se combinan con las poderosas mandíbulas del tiburón. Pero lo peor no sería el dolor físico, ¿no? Sería la humillación de ser vencido por algo que parece que debería haber sido tirado por el inodoro de Java de Hutt. Calamar del infierno Las imágenes clásicas del infierno generalmente representan una figura parecida a Satanás que somete a los condenados a una tortura eterna. No suelen presentar calamares, pero tal vez deberían hacerlo. Este molusco de aspecto malévolo único ha patrullado las profundidades del mar durante 165 millones de años. Y tiene el nombre en latín de vampiroteutis infernalis, que literalmente se traduce como calamar vampiro del infierno. ¡Genial! Afortunadamente, en realidad no es un calamar no muerto chupasangre enviado por el diablo. En cambio, su nombre se refiere a esos tentáculos palmeados en forma de capa y su cuerpo rojo. En lugar de sangre, el calamar vampiro vive con una dieta algo menos aterradora de, bueno, heces. Sin embargo, no por elección, eso sí. Verás, debido a que vive tan profundamente, el oxígeno es una verdadera escasez. Esto significa que gastar energía para perseguir presas agotaría el poco oxígeno que tiene el calamar y moriría. Así que tiene más sentido conservar el oxígeno deambulando y recogiendo cualquier desecho que pueda encontrar, que es en la mayoría de los casos heces. Habiendo dicho eso, el calamar vampiro no es un teleadicto completo. Tiene un arma ultra secreta, su piel. Los órganos productores de luz llamados fotóforos lo cubren y al activarlos, el espectáculo de luces resultantes atrae a presas desprevenidas para que el calamar las atrape. Es como ir a un espectáculo de fuegos artificiales y luego darte cuenta de que eres el gran final. ¡Rayos! Por eso Calamardo Satánico me invitó a salir el próximo viernes. Fantástico Tuátara. Si te gusta el miticismo, probablemente hayas oído hablar del tercer ojo, a menudo representado en la frente. Simboliza la iluminación y los poderes sobrenaturales. Entonces el Tuátara debe estar realmente iluminado, porque este reptil tiene un tercer ojo en la parte superior de la cabeza y lo ha tenido durante los últimos 240 millones de años. Encontrado solo en Nueva Zelanda, los Tuátara son una especie única. Pueden parecer lagartos, pero en realidad están más estrechamente relacionados con un grupo extinto de reptiles de la era de los dinosaurios. A diferencia de los lagartos, los Tuátaras son nocturnos. Tienen tres filas de dientes en forma de sierra que usan para triturar insectos, y prefieren el clima fresco. Ah, y sí, tienen tres ojos. Este tercero se llama ojo parietal, y aunque tiene retina cristalino y terminaciones nerviosas, no se usa para ver. Cuando un Tuátara tiene solo unos meses, le crecen escamas y pigmentos sobre el ojo, cubriéndolo y haciendo que sea difícil distinguirlo del resto del cuerpo del reptil. Entonces, ¿cuál es el punto de un ojo que no puede ver? Bueno, aunque técnicamente es ciego, es sensible a la luz. Y los científicos creen que este sentido adicional de la luz ayuda al Tuátara a navegar y saber qué hora del día es. Desafortunadamente, no ayuda a predecir el futuro, o las especies raras se habrían ido de Nueva Zelanda hace mucho tiempo. Esto se debe a que cuando los humanos llegaron a la isla alrededor del año 1200 después de Cristo, trajeron especies no nativas como perros y ratas, que a lo largo de los años ha devastado la población de Tuátaras. Donde una vez hubo millones de las criaturas antiguas, ahora quedan menos de 80.000. Así que piensan los pobres Tuátaras, a pesar de sus ojos, no podían verlo venir. Gavial espeluznante. En algunas partes de la India y Nepal, hay un ser antiguo tan raro que hoy en día queda menos de 250 de ellos en el mundo. Estas criaturas espeluznantes son gaviales y han habitado en los ríos de la Tierra durante unos 200 millones de años. Ese hocico largo y delgado diferencia a las bestias de un cocodrilo o caimán. Y también tiene muchos más dientes, alrededor de 110. Todo esto los hace perfectamente adaptados para atrapar su comida favorita, peces. Además de permitirles cortar el agua, los hocicos estrechos también están cubiertos de células sensoriales que pueden detectar vibraciones. Una vez que sienten algo, mueven la cabeza de un lado a otro en el agua y se concentran en sus presas de pescado. Luego abren sus fauces y muerden con fuerza, atrapando a cualquier desafortunado que se les acerque. Sin embargo, no son solo máquinas de matar. Los gaviales también tienen tiempo para un dulce, dulce amor. De hecho, son los únicos cocodrilos con alguna diferencia reconocible entre machos y hembras. Ese pequeño bulto extraño se llama gara y solo está presente en los tipos presumiblemente para evitar bromances involuntarios e incómodos. Sin embargo, como parece ser el tema recurrente, los gaviales no han tenido una buena relación con los humanos, sufriendo enormemente en nuestras manos. La sobrepesca ha dejado a los ríos sin presas y son cazados extensamente por su grasa, que se usa en la medicina tradicional. Entonces, realmente no hay necesidad de preguntarles por qué tienen caras tan largas. Tiburón terrorífico. Si te asustas fácilmente, es posible que quieras mirar hacia otro lado ahora mismo. Bueno, te lo advertí. Este horrible creador de pesadillas no es parte de la última secuela de tiburón. Se llama tiburón anguila y es muy, muy real. Con un crecimiento monstruoso de casi 2 metros de largo, las criaturas parecidas a anguilas se pueden encontrar al acecho en las frías y oscuras profundidades de los océanos Atlántico y Pacífico. Se llaman así por sus extrañas branquias parecidas a las anguilas, pero son los dientes rojos los que me inquietan más. Y esa forma serpenteante en que se mueve a través del agua. No dormiré bien esta noche. Debido al ambiente extremo en el que viven los tiburones, sabemos muy poco sobre ellos. Sin embargo, son nadadores bastante lentos, por lo que probablemente no sean tan mortales como parecen. De hecho, apuesto a que nadarían asustados si te vieran. No pueden sobrevivir mucho por debajo de los 914 metros donde viven, así que seríamos enormes en comparación con los calamares y los peces pequeños a los que están acostumbrados. Sin embargo, eso no impide que este horror de 99 millones de años parezca un jefe frustrantemente duro en un juego de Tomb Raider. Solo que, en lugar de tratar de combatirlo, estaría nadando aterrorizado y dejando un rastro amarillo sospechoso a mi paso. Muy bien, con esa nota mojada en los pantalones, hemos llegado al final de nuestro safari prehistórico. ¿Has visto alguno de estos en la vida real? ¿Dejé pasar alguno que incluirías? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.